Imaginemos esto, imaginemos que hoy tenemos la oportunidad, como tú te lo quieras imaginar de la manera que a ti se te ocurra, de viajar en el tiempo. Y que puedes hacer solo una cosa, vas a viajar en el tiempo 10, 15, 20 años, lo que tú decidas, y solamente vas a tener 10 minutos para reencontrarte contigo mismo y decirte algo a ti. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10, 15 o 20 años? ¿Qué le dirías si te encontraras con él? Pero seamos sinceros, en un ejercicio estricto, no me vayas a salir con tonterías de ¡ay! ¿Quién ganó la lotería? ¿Quién ganó las Olimpiadas? No, 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 no. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías si pudieras regresar en el tiempo? Es más, vámonos más lejos, a las personas que ya tienen más de 50 años, que pudieran regresar 30 años. ¿Qué le dirías a tu yo? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué has aprendido en estos años que han pasado? ¿Qué has sentido? ¿Qué le diría tu yo más sabio? Porque verdaderamente eso me queda muy claro. Este yo que somos ahora con defectos, con virtudes, con cosas tal vez que no nos gustan de nosotros mismos, pero que tiene su carácter, pero que tiene su experiencia. Porque si algo nos ha dejado esta vida en estos años que llevamos, es experiencia. Y el que no tiene experiencia, entonces es porque no ha aprendido. Y el que no ha aprendido es porque no ha encontrado el aprendizaje en los errores y en las equivocaciones. Porque de eso se trata, te tropiezas, aprendes. Si tú te tropiezas, te caes, te vuelves a levantar, te vuelves a tropezar con la misma rama, te levantas, te vuelves a tropezar con la misma rama, te levantas. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Es como que ya sabes, dices, ah, no, tengo que brincarla, porque si no me caigo. Así aprendemos. Evidentemente, el yo de ahora, pues es muchísimo más sabio. ¿Qué le diría a este yo sabio a tu yo más ingenuo? Y mira, seguramente muchas personas van a decir cosas como, yo le diría, vive, no malgastes tu tiempo, viaja, sonríe, deja que nuevas personas entren a tu vida, prueba nuevos sabores, camina bajo la lluvia, enamórate perdidamente. Sí, qué padre. Eso es necesario y tenemos que hacerlo. Pero estoy seguro que muchos se podrían aconsejar algo de verdad. Se podrían decir, ¿sabes qué? Termina la escuela, brother. No cometas el mismo error que yo. ¿Sabes qué? No pierdas tiempo con tu mamá porque no te va a durar mucho. ¿Sabes qué? No le dejes de hablar a tu papá tanto tiempo porque después te vas a arrepentir de eso. ¿Sabes qué? Empieza a trabajar desde antes. Está padre la fiesta, está padre el cotorreo, no te digo que no aprendimos y nos divertimos e incluso nos la pasamos mal también. Pero si puedes, empieza antes. Ni siquiera te digo tanto antes. Dos añitos antes que hayas empezado. Dos, dos añitos antes marcan la diferencia. Por favor no vayas a cortar con Lucía. Por favor no vayas a pegarle a tu tío. Por favor no vayas a cometer este error o este error. Yo sé que... Yo sé que vale la pena todo lo que hemos vivido hasta ahora y que si nosotros pudiéramos cambiar algo no lo cambiaríamos. Y que diríamos no, yo no cambiaría nada de mi vida porque gracias a eso soy quien soy. Pero sin embargo si pudiéramos viajar a otra época del tiempo y hablar con nosotros mismos de hace 10, 20, 30 años y decirnos algo seguramente si nos diríamos algo que nos preveniría, que nos prevendría. Nos diría, oye, abusado con esto. Aguas. Sabes yo sí que diría, todavía sé más agradecido. Más agradecido con la gente que te ayuda. No pienses demasiado tiempo en el futuro. No pienses demasiado tiempo en donde estoy yo. Vive lo que estás haciendo ahora. Pero échale todas las ganas del mundo. Desde hoy. No te esperes a dos, tres, cuatro, cinco, no. Desde hoy empieza. Enfréntate. Vámonos, sin miedo. ¿Te gusta esa niña? Ve y dile, no va a pasar nada. Te va a decir que no. No importa. Pero al menos en 10, 20 años, cuando tengas mi edad vas a decir, pero le dije. No me quedé con ganas de hacer nada. Sí vive. Sí vive cada instante con todo tu corazón porque se va muy rápido el tiempo. Porque yo volteo para atrás y de repente es en qué momento pasaron tantos años. Yo volto a ver el momento en el que terminé la universidad y digo, ¿en qué momento? Ya lo siento como tan de otra vida, tan lejos, tan distante. Así que disfruta. Disfruta con todo tu corazón. Es más, yo le diría a mi yo de aquel entonces de la universidad. ¿Sabes qué? No pasa nada. Falta el trabajo hoy viernes. Y vete con tus amigos a echar unas chelas. Te lo mereces. Porque no lo hice. Porque siempre estuve trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, trabajando, estudiando. Y no me arrepiento. Crecí muchísimo. Pero a lo mejor sí me faltó alguna vez irme a echar unas chelas con unos amigos en la escuela. No tuve la oportunidad de hacer eso. No. No hay nada, absolutamente nada que no puedas superar por muy fuerte que seas. Eso sí le diría. ¿Sabes qué? Ale, va a haber un momento. Va a haber un momento de tu vida muy fuerte. Súper fuerte. Para el que no vas a estar preparado. Que te va a doler más que nada en la vida. Que vas a llorar como nunca has llorado en la vida. Vas a perder a tu fan número uno. Pero ¿sabes qué? Te vas a levantar. Te vas a levantar. Te lo digo yo. Con 10, 15, 20 años más que tú. Sigue en pie. Y respira a pesar de todo. Porque los frutos de tu futuro van a depender mucho de que disfrutes este presente. Así que te lo digo yo a ti. Dile a tu yo del pasado que disfrute y que viva y que le eche todas las ganas a ese presente porque de él depende tu futuro. Y lo mismo ahora. En este presente que estamos viviendo muchachos. Cada cosa que hagamos hoy va a cambiar nuestro rumbo. No te pelees. Sigue adelante. Tú puedes. Tú puedes. ¡Gracias!